Este video va sobre un viaje que voy a realizar con el amigo Juan, desde Tenerife Nord, Tenerife Sur, a Viena, Praga y de vuelta otra vez a Tenerife Sur. Según la información que he leído, me harán una prueba PCR en el mismo aeropuerto y en principio solo con eso podré acceder a Austria. Ya les iré contando a ver qué tal va funcionando la cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anoche entramos aquí pensando que era el apartamento. Vamos a ver si yo doy con la llave. Nosotros pensando que este era el alojamiento y esto fue lo que vimos. Joder, vimos esto y dijimos, no, pero a lo mejor es aquella puerta de allí. Ahí hay una puerta y vimos que la llave no era. Entonces dijimos, ah coño, pues menos mal, aquí no es. Ahí está Juan aprendiendo alemán. Austriaco. 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 Ausriaco. Mucho. Y, por lo mejor. Y ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Bueno y el hotel, ese es el coche y este es el hotel que la verdad que tiene mejor pinta en la realidad que en la foto y bueno he pagado 23 euros, ahora les muestro la habitación y no he subido todavía la habitación porque tengo que aparcar el coche. Esta es la entrada, la verdad que me ha sorprendido porque tiene mejor pinta de lo que pensaba, pues no ha costado tan caro, ¿no? Así que nada, ya les enseñaré la habitación después. Voy a ver si aparco el coche y... y eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.